El gobernador Mario Das Neves se reunió hoy en Rawson, en la Casa de Gobierno, con representantes de toda la provincia de cámaras empresariales, turísticas, parques industriales y de los sectores de la pesca y de la gastronomía. El objetivo fue el análisis de la situación económica actual, las medidas nacionales y las perspectivas. Es positiva, primero la apertura del gobierno a llamar a todas las entidades empresarias de la provincia para palpar la situación del sector, pero también fundamentalmente y fue lo que más impresionó la exposición que hizo el Ministro de Economía planteando la realidad de la provincia, si bien todos sabíamos las dificultades que tiene en este momento el gobierno de la provincia, a veces como no nos ubicamos de donde veníamos, que no veníamos del país de las maravillas, realmente hemos tomado conciencia de la dimensión que está y después el gobierno ha planteado la posibilidad de pedir el acompañamiento del sector empresarial, no solamente para el acompañamiento en las gestiones ante el gobierno nacional, sino también en la elaboración de las propuestas para ver si finalmente el gobierno nacional presta atención a la Patagonia y fundamentalmente en nuestro caso a la provincia del Chubut. Esclarecedora, buena la reunión. Este año nosotros, por lo menos el sector turístico, ya tuvo en dos ocasiones reuniones de este tipo y me parecen bárbaras porque uno puede llegar a visualizar qué es lo que pasa. A veces nosotros en el sector de turismo sufrimos un poco esto de no tener prácticamente nada de presupuesto porque la provincia en lo que es el presupuesto que le toca al sector de turismo es muy pero muy poco, no alcanza para nada y tenemos muchas falencias y muchas cosas. Quizás algunas se podrían superar con un poquito más de gestión pero no hay plata, entonces por más que uno quiera es imposible. Entonces, bueno, esas reflexiones que uno se va haciendo nos contaban, nos ponían en situación y en realidad creo que de nuestra parte tenemos que ponernos a ver, bueno, en qué podemos visualizar una forma de no ayudar porque no estamos en condiciones de ayudar a nadie, pero ver un poco más integral el problema que tiene la provincia y nuestros problemas paralelos. Creemos que el turismo es una parte fundamental hoy en día de lo que es la economía de la provincia de Chubut y que estamos bastante complicados. Ya sabemos que estamos en crisis, todo lo tenemos claro y al darnos esta oportunidad de poder trabajar al lado de lo que es el gobierno en cuestiones de acercar propuestas, ver cosas. Nos da doble responsabilidad, la responsabilidad de ayudar y la responsabilidad de ver dónde podemos nosotros hacer las cosas mejor. Una muestra clara también de querer abordar las distintas temáticas que tiene nuestra provincia y trabajar en forma conjunta porque siempre hay distintas visiones de lo público y lo privado como para poder plantear distintas características. Así que yo lo veo propicio, creo que es una iniciativa loable y que hay que seguir ese rumbo del trabajo en forma mancomunada y conjunta para poder lograr los objetivos en el corto y mediano plazo. Estaban representados hoteleros, estaba representada la Cámara de la Construcción, estaba CAME, estaba Cámara de Comercio Local, estaba Cámara Industrial Madrinense, la Federación de Comercio Empresarial del Chubut. Así que había un abanico de representaciones muy importante, pero lo que hay que destacar aquí es que en épocas difíciles como las que nos toca atravesar a los argentinos y que por ende en Chubut no estamos ajenos a lo mismo, es poder tener distintas visiones y el poder aportar. Siempre las críticas constructivas son buenas para poder crecer como proyecto, como modelo, y cuando hablo como proyecto, como modelo me refiero al contexto provincial y poder, mediante los distintos canales o las distintas vías de comunicación que podamos establecer con el Gobierno Nacional, buscarle soluciones a los inconvenientes que podemos tener desde nuestra provincia.